Hola que tal amigos de Frederica Producciones como están soy Freddy de la OS sean bienvenidos a un nuevo video tutorial hoy vamos a comenzar a ver ya lo que son las presentaciones que se usan como plantillas en After Effects y vamos a comenzar con una presentación corporativa si usted quiere saber que es eso vamos a ver entonces el video demo aquí ustedes están viendo una presentación o una plantilla corporativa estas se usan en todo lo que son presentación de negocios, educativos y también todo lo que es institucional es muy bonita como la están viendo en pantalla y bueno lo importante de esto es que también es muy compleja entonces vamos a aprender mucho en este proceso entonces debido a esto vamos a dividir en tres partes este video tutorial hoy nos vamos a enfocar solo en la intro, en la transición inicial de esta animación y en los otros dos video tutoriales vamos a ver las demás cosas que tiene esta plantilla para esto entonces amigos es importante que primero descargue el material que les comparto el enlace se los dejo por aquí abajito y también nos sigan en las plataformas que están aquí abajo sobre todo en Instagram entonces sin más preámbulos vamos a After Effects para ejercer este ejercicio en el día de hoy muy bien amigos aquí ya en After Effects entonces lo primero que voy a proceder es a crear una nueva composición entonces voy a crear una nueva composición hay que tener en cuenta que vamos a usar una composición en todo el proyecto para hacer la mezcla de todo lo que vamos a trabajar en estos tres video tutoriales entonces esta composición donde vamos a hacer esta mezcla le vamos a dar el nombre de Master porque va a ser la composición principal le voy a dar una anchura en altura de 1920x1080 29,97 fotogramas por segundo 15 segundos hay que tener en cuenta estos parámetros porque ahorita vamos a crear otra composición que tiene que tener exactamente estos mismos parámetros hacemos clic en Aceptar y entonces aquí ya tenemos la composición creada cómoda vale entonces vamos ahora a importar el material que les comparto en este caso es una imagen de referencia entonces clic por aquí en el vacío Importar Archivo esta es la imagen vale y esta imagen la voy a llevar a la línea de tiempo aquí en la línea de tiempo simplemente tenemos que escalarlo con la tecla S vale y lo vamos a escalar un poco para que se vea en la composición entonces ya tengo creada la composición Master ya tengo la imagen de referencia que vamos a usar para la presentación y ahora lo que vamos a proceder es a crear la composición de la transición entonces como les dije esta composición tiene que tener los mismos parámetros entonces clic derecho por aquí nueva composición vale vamos a ver el nombre de Transición vale para saber que es la transición y como les dije tiene que tener los mismos parámetros de la composición Master entonces ya aquí en la línea de tiempo vamos a verlo un poquito más de cerca ya tengo dos composiciones la composición Master abierta por aquí y la composición Transición por acá voy a hacer lo mismo voy a llevar la imagen de referencia la voy a llevar a la línea de tiempo y también la voy a escalar vale entonces la vamos a escalar listo vamos a dejarlo por aquí de hecho también le voy a cambiar la posición lo voy a poner aquí un poquito más abajo y listo entonces ya tengo la imagen de referencia vale voy a ver el video demo de hecho se los voy a compartir en el material de descarga para que ustedes lo vayan comparando también aquí en este video demo vemos como es la transición vale la transición sale de izquierda a derecha y tiene varios elipses o varios círculos de hecho aquí hay uno aquí hay otro aquí hay otro que es como dar un color una tensión verde y por último un borde vale estos son varios elipses entonces esto es lo que vamos a crear primero vamos a crear el elipse principal que nos va a servir como máscara y desde ya les voy a enseñar un truquito si quieren usar una capa de forma como máscara para las capas que están debajo de ellas entonces voy a dibujar un elipse recuerden que para dibujar un elipse no hay que tener nada seleccionado en la línea de tiempo porque si no voy a dibujar una máscara entonces tengo que hacer clic por fuera para no tener nada seleccionado y luego si entonces en las herramientas voy a escoger la herramienta elipse vale lo voy a dibujar por aquí de hecho con la rueda del mouse del ratón voy a alejar un poquito vale para poder dibujar bien yo creo que así está bien y voy a dibujar un elipse enorme voy a mantener la tecla shift presionada para que el elipse se dibuje perfecto en sus proporciones entonces dibujo por aquí algo muy importante también que este elipse tiene que tener un color de relleno de hecho vamos a verlo un poquito más de cerca a las herramientas que revita vale este tiene que tener un color de relleno aquí ya está el trazo no importa pero si tiene que tener un color de relleno así que tenerlo en cuenta bien ya he dibujado un elipse de hecho con la herramienta selección si lo posicionamos por aquí entonces vemos que el elipse elipse si ocupa toda la composición vale voy a ajustar esto otra vez a la ventana y lo que tengo que hacer ahora es precisamente animar este elipse vale pero antes de animarlo tengo que convertirlo en una máscara mate bueno muy bien el procedimiento para convertir cualquier capa visible en una máscara mate ya muchos de ustedes lo saben pero les voy a enseñar un truquito que por ejemplo es muy rápido como yo convertir esta esta capa de forma en una máscara mate hay que jugar simplemente señores con el modo de función de hecho vamos a ver aquí de cerca aquí la columna que dice modo si no les aparece hacen clic aquí donde dice conmutar definidores modo aquí simplemente van a cambiarlo de normal vale y van a escoger una opción que se llama de hecho vamos a que ustedes por aquí no se ve ahora si se llama diseñar alfa este que está por aquí vale hacen clic aquí y automáticamente se les ha convertido se nos ha convertido este litze en una máscara mate muy bien señores bueno lo otro también es cambiar el nombre claro esto es muy importante yo voy a a cambiar el nombre de esta máscara entonces hacer clic en enter y le voy a colocar de nombre para saber que es el litze principal vale el litze principal vamos a nombrarlo así el litze principal muy bien ya lo tengo aquí entonces señores ahora si nos toca animar vale en este caso la posición vale si yo abro la posición recuerden que es la tecla P si yo la abro a la A si la abro la propiedad con el eje X yo puedo animarlo y aquí ya voy a tener lo que es la animación de esta escena de esta transición vale pero pasa algo aquí señores yo voy a hacer la animación no directamente con esta propiedad de posición sino con un control de expresión ustedes se preguntarán ¿por qué Freddy? porque recuerden que les dije que vamos a crear varios elitze en esta introducción en esta transición entonces ¿qué pasa? que al crear varios elitze si algo no sale bien con la posición tendríamos que abrir todos los elitze y cambiar la posición una por una keyframe por keyframe y eso se nos va a hacer muy tedioso recuerden que vamos a hacer esta presentación pensado en una plantilla y hay que facilitar a la persona que va a obtener esta plantilla trabajarla entonces con un simple control podemos cambiar la posición de todos los elitze entonces para esto voy a cambiar la posición de este elitze no directamente con la propiedad sino con un control de expresión ¿y cómo se hace esto Freddy? bueno se hace gracias a precisamente un efecto que se llama controles de expresión pero este efecto se aplica por lo general en capas de ajustes entonces lo que voy a proceder a hacer es eso crear una capa de ajustes en esta composición entonces clic derecho por aquí nuevo capa de ajustes ahora esta capa de ajustes vamos a cambiarle el nombre y le voy a poner el nombre de controlador para saber que esta capa va a tener controladores muy bien tengo ya la capa de ajustes ahora le voy a aplicar el efecto de controles de expresión ¿dónde lo encontramos? pues en la categoría de efectos ¿vale? para esto nos vamos a ir acá arriba a efecto luego nos vamos a controles de expresión hay muchos de hecho si usted quiere aprender sobre profundidad sobre las expresiones y controles de expresiones les dejo por aquí en la descripción y arriba en la tarjetita unos videos tutoriales que toco con profundidad esos temas de expresiones y sus controles por ahora vamos a verlo así rápidamente pero obviamente desde cero también para los que no han tenido la oportunidad de ver estos video tutoriales y el que mejor nos sirve para esto es el deslizador ¿vale? entonces vamos a escoger control del deslizador efecto controles de expresión control del deslizador ¿dónde carajo veo esto Freddy? bueno simple en controlador nos vamos a controles de efectos porque lo que hemos hecho es aplicar un efecto entonces en controles de efectos aquí ya encontramos de hecho vamos a verlo un poquito más de cerca el control del deslizador entonces simplemente tenemos que aparentar las expresiones de la posición que es la que nos interesa cambiar por emparentarlo con este deslizador así bueno ¿cómo hacemos esto Freddy? bueno primero hay que crear una expresión ¿dónde? en la propiedad que quiero aparentar en este caso es la propiedad de posición del eliche ¿vale? entonces para esto tengo que crear una expresión allí ¿cómo hago? simplemente mantengo la tecla alterna presionada y hago clic en el cronómetro de variación de tiempo de posición automáticamente y aquí se ha creado una expresión de hecho las propiedades están en rojo y dicen que estas propiedades están en rojo es igual porque las expresiones se interpretan de esa manera todo lo que está en rojo es igual a la posición de la transformación de esta capa es decir de esta misma propiedad pero eso es lo que no quiero lo que quiero es esparentarlo con el deslizador ¿cómo hacemos esto? primero que todo hay que seleccionar la capa de controlador la capa de ajuste para que la podamos observar allá en los controles de efectos y luego vamos a buscar esta herramienta que está por aquí que se llama picui o icono espiral pero ojo que no es la herramienta icono espiral de la posición es la herramienta icono espiral de la expresión de la posición entonces para esto lo que tenemos que hacer es bueno como dije tener seleccionado la capa de ajuste que contiene el controlador hacer clic en el código para seleccionarlo todo esto es importante si quiero reemplazar todo esto tengo que seleccionarlo todo y luego si coger la herramienta picui o icono espiral de la expresión y parentarlo directamente acá con el deslizador ¿vale? en la ventana de controles de efectos entonces lo suelto aquí y aquí ya me ha cambiado el código vamos a leerlo muy rápidamente este código ya me cambió ahora me dice que la posición de estas propiedades que están aquí es igual a ¿qué es esto Freddy? ¿qué es esto? vale no se preocupen esto nos quiere decir que ahora esto va a depender no de la de la propiedad de posición sino de esta composición discom en inglés hay una capa layer que se llama controlador así le llamamos a esta capita de ajustes dentro de esta capa hay un efecto que se llama control del deslizador que es el que está allá arriba y un deslizador pero aquí hay un problema voy a hacer clic de hecho afuera para aplicar este nuevo código de expresión que hemos hecho gracias a la herramienta icono espiral o pitwi ¿qué pasa Freddy? vamos a observar bien se nos ha cambiado totalmente toda la animación si ustedes se dan cuenta se cambió también el eje Y y a mí no me interesa esto recuerden que nada más íbamos a animar el eje X entonces ¿cómo podemos solucionar esto? primero que todo deshabilitando la expresión entonces para deshabilitar una expresión es muy muy sencillo simplemente hay que volver a hacer clic en el cronómetro de variación de tiempo presionando la tecla alterna ahí se desactiva y lo que tenemos que hacer es separar las dimensiones porque solo me interesa aplicar la la expresión o solo me interesa animar el eje X de ese litre entonces vamos a separar las dimensiones para tener el eje X en una propiedad y el eje Y en otra propiedad ¿cómo hacemos esto? fácil clic derecho separar dimensiones entonces ya tenemos miren aquí solo el eje X y por acá el eje Y independientemente cada uno vamos a hacer la expresión ahora en el eje que me interesa que es el eje X entonces tecla alterna hago clic y aquí me dice que esta propiedad es igual a la transformación de X position de la posición X entonces lo que voy a hacer es emparentarlo con el controlador ¿qué les dije? hacer clic en la capa de ajuste que se llama controlador luego hacer clic en el código de expresión coger la herramienta picuí o icono espiral de la expresión y emparentarlo con el deslizador vamos a leer rápidamente que nos quiere decir este nuevo código de expresión que X position esta propiedad que está en rojo es igual a esta composición una capa que se llama controlador de hecho aquí está vamos a dar un burlito para verlo mejor aquí hay un efecto dentro de esa capa que se llama control del deslizador y deslizador de hecho yo podría cambiarle el nombre a ese efecto vamos a ver aquí este efecto se llama control del deslizador pero yo le voy a cambiar el nombre voy a hacer enter y le voy a poner por ejemplo posición porque este es el que nos va a indicar o con este deslizador es que vamos a cambiar la posición ya le he cambiado el nombre ahora miremos la línea de tiempo y aquí nos dice que la propiedad es igual a esta composición una capa que se llama controlador y el efecto miren como se llama ahora ya cambio el nombre posición y dentro de ese efecto hay un deslizador entonces señores ahora cada vez que nosotros cambiamos este deslizador que está por aquí nosotros podemos cambiar la posición así de simple y ustedes se vuelven a preguntar pero Freddy para qué si lo podemos hacer directamente con la propiedad de acá en la línea de tiempo porque hacer todo ese meollo de los controles de expresión y demás muy sencillo porque cuando tengamos muchas capas que tenemos que cambiar la posición de todas esas capas en este caso que son el ITSE simplemente lo vamos a hacer con el deslizador y listo vale eso es lo que nos toca hacer ahorita vamos a ver exactamente del por qué lo hicimos muy bien entonces ahora simplemente tengo que animar este deslizador en la línea de tiempo vale muy bien vamos a hacer doble clic para que este deslizador se nos abra en la línea de tiempo entonces doble clic doble clic por aquí ya lo tenemos aquí en la línea de tiempo y ahora vamos a crear dos keyframes para animarlo vale muy bien el primer keyframe lo vamos a hacer en el minuto cero ahí en el segundo cero vale con el cronómetro de variación de tiempo y aquí ya se ha creado un keyframe y el otro lo vamos a poner por aquí entre 2 y 3 segundos entonces creo otro keyframe por aquí vale entonces en este segundo keyframe recuerden que para ir a un anterior keyframe puede ser con las pestañitas aquí voy al anterior keyframe aquí voy al siguiente keyframe o también recuerden que lo podemos hacer con las teclas J y las teclas K con la tecla J voy al anterior keyframe con la tecla K voy al siguiente keyframe para posicionarme ahí correctamente en el keyframe vale en el primer keyframe la animación que voy a hacer aquí es que el glisse salga de la composición de hecho vamos a verlo en la pantalla completa vamos a sacarlo fuera de la composición porque esa es la primera así inicia vale ya está fuera de hecho un poquito me va a estar fuera ahí y en el segundo keyframe vamos a presionar la tecla K necesito que se ocupe toda la pantalla vale vamos a dejarlo aquí entonces si ahora presionamos la tecla de barra espaciadora para hacer play tenemos actualmente esta animación de esta manera vale lo que hay que hacer ahora señores es obviamente darle suavidad entonces para darle suavidad simplemente hay que seleccionar los keyframes y presionar la tecla F9 vale para darle suavidad a los keyframes entonces selecciono los keyframes y presiono la tecla F9 ahí ya le he dado suavidad ahora vamos a previsualizar como ha quedado la animación con la suavidad a ver vamos a hacer play y listo ha quedado bien pero aún hay que aplicarle más suavidad entonces vamos a jugar con el editor de gráfico de velocidad que es este que está por aquí entonces ya aquí tengo los keyframes allá me aparece la curva ahora simplemente tenemos que ajustar aquí en las opciones vale aquí en elegir tipo y opciones de gráfico escoger editar gráfico de velocidad este es el primer keyframe aquí está por aquí y este es el segundo vale aquí están los dos keyframes estos keyframes tienen una tagente que son unas líneas entonces mientras la línea está más separada del keyframe eso quiere indicar que estamos aplicando más suavidad mientras esté más cerca del keyframe quiere decir que hay menos suavidad me interesa para esta ocasión que el último keyframe que es este segundo aplicarle más suavidad que el primero entonces lo voy a alejar vale vamos a alejarlo muy bien ya aquí le ha aplicado la suavidad y al primer keyframe que está por aquí vamos a aplicarle también un poquito de suavidad sería así vamos a ver qué tal se ve la animación con esta suavidad listo está bien simplemente lo que haría es coger el segundo keyframe apartarlo un poquito más aplicarle aún mucho más suavidad vamos al principio hacemos play y vale ahí estaría perfecto entonces ya ya he aplicado la suavidad al deslizador que está aparentado con la posición del elipse oye señores entonces ya tendría la animación creada de este primer elipse ahora lo que vamos a hacer es crear los otros elipses entonces para esto voy a ver el video demo y aquí me va a indicar cuál sería el segundo elipse bueno ya esto está a nuestro criterio yo haría el segundo elipse el aumento este que está por aquí que aumenta un poco la imagen este es el que yo usaría como segundo elipse entonces lo vamos a hacer entonces aquí en la línea de tiempo para no volver a crear un elipse de aplicarle la expresión y demás lo que voy a hacer simplemente es duplicar el elipse vale recuerden que todo lo que va a estar debajo de este elipse se va a aplicar como máscara gracias al modo de fusión diseñar alfa para esto entonces lo voy a duplicar recuerden que para duplicar es control más D yo lo voy a duplicar y a este nuevo elipse el que está arriba el que está arriba le voy a cambiar el nombre y le voy a poner aumento para saber que es el elipse que va a aumentar y en el modo de fusión que está en diseñar alfa se lo voy a quitar por supuesto para ponerlo en modo normal vale modo normal entonces aquí ya estoy viendo este elipse que he duplicado que se le hemos llamado aumento ya lo estamos viendo con su color natural con el color que tiene de relleno muy bien ahora lo que vamos a hacer es aplicar el efecto y para esto para esto tengo que convertir este elipse en una capa de ajustes ¿por qué capa de ajustes Freddy? porque la capa de ajustes lo que hace en After Effects es aplicar efecto a todas las capas que estén por debajo de él en la línea de tiempo en este caso si convierto esa capa de ajustes le voy a aplicar efecto tanto al elipse principal como también le voy a aplicar efecto a la imagen de referencia que tenemos ahí muy bien entonces le voy a aplicar o lo voy a convertir en una capa de ajustes ¿cómo hago esto? bueno esto es muy sencillo esto de hecho no tiene nada del otro mundo simplemente lo que tenemos que hacer es buscar los conmutadores de definidores vamos a ver si no aparecen hacemos clic por aquí abajito y aquí en la columna hay una que se llama capa de ajustes esta que están viendo en pantalla simplemente conmutamos o presionamos ahí y automáticamente convertimos este elipse en una capa de ajustes de hecho nosotros podemos convertir cualquier capa visible sea de forma texto sólido video demás en una capa de ajuste de hecho miren la capa de ajuste que está arriba está conmutado está ahí select activada la columna de capa de ajustes muy bien entonces ya he convertido este elipse en capa de ajustes y ahora lo que voy a hacer es aplicarle el efecto el efecto que voy a aplicar es un efecto de distorsión y de hecho esto está en en los efectos sobre transformar es decir voy a escalar pero no lo voy a hacer dentro de las propiedades aquí sino en los efectos esto hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de crear plantillas que se usa mucho este efecto de distorsión de transformar vamos a buscarlo entonces ya lo tengo seleccionado ahí voy a efecto distorsionar aquí está distorsionar y luego busco transformar efecto distorsionar transformar vamos a verlo rápidamente aquí en en la ventana de controles de efectos y nos vamos a dar cuenta que tiene todas las propiedades que tiene una capa normalmente en la línea de tiempo como exposición escala rotación opacidad y tiene algunas otras como lo que es esgar y ángulo de obturación y muestreo aquí lo que me va a interesar es subirle la escala entonces si yo le subo la escala a la capa miren que pasa aumenta la imagen claro porque estoy usando una capa como capa de ajuste estoy aplicando este ajuste para todas las capas que están por debajo de ellas entonces así de sencillo funciona señores bueno voy a desactivar el graph editor de gráficos que lo tengo activado aún vale y ahora señores pasa esto resulta que en el video demo vamos a ver el video demo el elipse de aumento solo aparece de esta parte aquí vale no aparece en toda la composición entonces como hago yo para que este elipse de aumento me aparezca solo en esta parte vale lo que tenemos que hacer es aplicar una máscara mate a este mismo elipse recuerden que las máscaras mate puede ser cualquier capa visible yo puedo coger un texto un sólido una imagen un video para usarlo como máscara en este caso voy a usar el mismo elipse como máscara entonces como hago yo para usar este mismo elipse como máscara pues fácilmente duplicándolo vale entonces lo vamos a duplicar vale bueno aquí duplique el efecto porque tenía seleccionado el efecto tengo que seleccionar aquí la capa de ajuste perdón si de ajustes que he creado del elipse vale control más ahora si y aquí ya se me ha duplicado de hecho se llama aumento 2 yo le voy a cambiar el nombre y no se va a llamar aumento 2 sino que lo voy a llamar aumento máscara vale para saber que es la máscara del aumento como convierto yo una capa en una máscara mate bueno sencillo bueno aunque aquí obviamente hay que quitarle la capa de ajustes porque ya esta que voy a usar como máscara tiene que verse en la composición entonces para esto voy a conmutar vale para que se vea tiene que verse la capa que se vea en la composición como tal y vamos a buscar la columna modo porque la primera regla o hay que tener en cuenta eso que la primera regla de una máscara mate es que tiene que estar justo arriba de la capa al cual le voy a aplicar la máscara en este caso entonces como se la voy a aplicar a aumento tiene que estar por arriba listo aquí está arriba bueno señores entonces voy a buscar la columna de modo de función si no le aparece hacemos clic en el cuadrito de abajo aquí está modo y vamos a escoger la capa al cual quiero aplicarle la máscara que en este caso es el de aumento ojo ya la máscara la capa que vamos a usar con máscara está arriba y aquí en modo normal vale lo vamos a poner perdón no es la de modo es la de mate de seguimiento perdón allí por el error es la del mate de seguimiento la de mate de seguimiento está en ninguno y vamos a escoger mate alfa invertida bueno salen cuatro opciones se preguntarán que significan estas cuatro opciones hay dos que dicen mate alfa alfa es todo lo que contiene transparencia es decir él va a coger todo lo que es transparente y lo va a sacar todo lo que queda dentro de lo que no es transparente se va a ser visible todo lo que está en la transparencia va a desaparecer en el caso de la invertida es al revés todo lo que está en el transparente se va a ver todo lo que no es transparente se va a desaparecer y la luminancia es todo lo que es blanco y negro que eso lo vamos a ver más adelante pues vamos a quedar en el alfa y ustedes se preguntarán bueno pero cuál me sirve el alfa normal o el alfa invertida vale a mí me interesa que todo lo que esté dentro de el itse pues esté en aumento o no tenga aumento pues no tenga aumento entonces en este caso me interesa el mate alfa invertida vamos a hacer clic y automáticamente aquí ya miren aquí de hecho ha cambiado se han colocado unos iconos aquí automáticamente ya se ha aplicado la máscara ¿cómo se esto? bueno simplemente moviendo la máscara entonces hago clic aquí en aumento máscara ya tiene un efecto aplicado de transformar lo que le voy a hacer es cambiar la posición del eje X este primer atributo que está aquí se lo voy a ir cambiando y nos vamos a ir dando cuenta que va a va a aparecer aquí el aumento miren ya empieza a aparecer el aumento ¿por qué Freddy? ¿por qué? claro porque estamos usando esta capa como una máscara mate y como está invertida todo lo que está por fuera de lo que no es transparente ¿vale? todo lo que está por fuera bueno vamos a hacerlo más fácil todo lo que está en la transparencia se va a aplicar lo de abajo en este caso es una capa de aumento que está por aquí ¿verdad? una capa que hemos usado como aumento por eso está invertida porque si no la acabamos invertida el aumento va a aparecer todo lo que está dentro del círculo y en este caso no es el que me interesa entonces ya hemos cambiado la posición aquí también podemos cambiar la escala ¿vale? bajarla un poco y bueno vamos a ubicarlo justo donde quiero que aumente ¿vale? yo creo que aquí estaría bien y esta capa de aumento que está por aquí ¿puedo cambiar a la posición? sí si quiero cambiar la posición para que se vea la cara del señor pues podemos hacerlo muy bien señor entonces ya tenemos el segundo círculo que es el aumento vamos a ver cuál es el tercer elipse el tercer elipse puede ser o el borde o el que tiñe el que hace la tensión verde ya está en mi decisión vamos a hacerlo primero con el borde entonces voy a coger esta capita que está por aquí arriba la voy a duplicar ¿vale? entonces control más D para duplicar le voy a cambiar el nombre enseguida y le voy a poner borde para saber que es el borde listo este borde obviamente vamos a ver que no tenga mate seguimiento que esté en modo de función normal y que se vea mira porque aquí está desactivado el ojito es decir no se ve ahora sí se ve y este borde vamos a bueno primero que todo a cambiarle el color aunque esto del color lo vamos a hacer ahorita con un control de expresión para que el cliente o la persona que usted le comparte la plantilla simplemente entrando a una capa de ajuste pueda cambiar el color a todas las capas que estén dentro de esta plantilla o de esta presentación en este caso vamos a verlo ahorita sin embargo ahorita vamos a dejarlo así de ese color blanco listo yo necesito que esta plantilla esté vamos a cambiar la posición por acá está acá afuera porque la idea es que esté en el borde vale esté aquí afuera vale ahí está bien y hay que aplicarle efectivamente también una máscara mate pero miren podemos escoger precisamente el elipse principal nos puede servir como máscara mate para esta misma esta misma elipse de borde simplemente habría que duplicarlo de hecho vamos a duplicarlo vale y vamos a escogerlo y llevarlo por encima vale encima de la capa del borde entonces le demos el borde por aquí y el elipse por acá y vamos a aplicarle una máscara mate bueno de hecho al elipse que está arriba vamos a cambiarle obviamente este diseñar porque no nos sirve este tiene que estar en modo normal modo de función normal y ahora sí a la capa de forma que usamos como borde vamos a buscar aquí mate seguimiento y le damos vamos a ver si nos sirve el mate alfa normal o el mate alfa invertida si le damos mate alfa normal pues queda por dentro y si le damos mate alfa invertida pues queda por fuera y esta es la que nos sirve muy bien ahora simplemente tendríamos que posicionarlo correctamente vale en borde entonces podemos cambiar la posición para la anchura de este bordecito entonces aquí ya tendríamos el borde si hacemos play obviamente todo ya está animado claro porque todas estas todos estos elices que hemos duplicado ya contienen la expresión de la posición entonces no hay que volver a hacerlo y vuelve usted a la misma pregunta y dice bueno entonces para que hicimos lo de expresión ya van a saber el porqué muy bien tenemos esto animado y nos faltaría un último elice vamos a ver el video demo que es el que tiñe por aquí este que está por acá no porque se lo vamos a ver en el próximo video tutorial de hecho este no hace parte de la transición muy bien vamos a hacer el último de los elices que es el que tiñe en este me serviría duplicar no sé puede ser el que ustedes elijan vamos a elegir este que está aquí que es el enlace principal entonces de hecho bueno de hecho podemos cambiarle el nombre para identificarlo este ya no sería el elice principal 2 entonces sería la máscara del borde máscara del borde muy bien vamos a duplicar este elice entonces vamos a duplicarlo control más D y a este le vamos a dar el nombre de tensión para saber que es el elice que tiñe listo tensión y aquí simplemente señores vamos a jugar con un modo de fusión vale aquí en modo de fusión de este tensión vamos a cambiar de normal a color vale de normal a color y aquí automáticamente esto nos va a teñir obviamente hay que activar la capa vale porque está desactivada la activamos y aquí ya me ha teñido todo el proyecto de el color en el cual tiene el relleno que en este caso es un azul el color relleno de la capa lo va a teñir en este caso un azul si se lo cambiáramos pues lo va a hacer al color que nosotros querramos este color también lo vamos a aplicar luego en unos controles de expresión allá en la composición master por ahora entonces vamos a quedarnos ojo con la tensión pero aquí pasa algo que yo no quiero que me haga la tensión de toda la composición sino simplemente de solo una parte de ella entonces para esto tenemos que también aplicar una máscara mate vamos a ver cuál de todas estos elites nos podría servir para aplicar aunque todos nos sirven pero ya que esté ajustado ahí para hacerle la tensión puede ser el mismo elite principal o el mismo máscara borde vamos a usar máscara borde como como máscara mate entonces lo voy a duplicar vale voy a cambiar el nombre y le voy a poner máscara de tensión para saber que es la máscara de esta capa y por supuesto tiene que estar por arriba esto es una regla de oro tiene que estar por arriba entonces ahora si aquí vamos a aplicarle vale en tensión vale mate de seguimiento le damos mate alfa invertida entonces ustedes se dirán bueno pero a donde fue a tener este elite que tiene la tensión de color azul no se preocupe simplemente hay que jugar con la posición de la máscara de tensión vale como este no tiene aplicado un efecto de transformar vamos a aplicárselo efecto distorsionar transformar y vamos a cambiar la posición del eje x si cambiamos la posición del eje x de la máscara entonces aquí ya si nos permite a nosotros escoger que parte queremos teñir vale entonces ya aquí señores automáticamente tenemos ya los tres elites creados los tres elites creados pasa algo señores y llegamos a resolver la pregunta de ahorita si se dan cuenta en la animación original esto del aumento y de la tensión y del borde desaparecen porque se van mucho al lado derecho no se quedan en pantalla y aquí si se quedan en pantalla de hecho aquí entonces me faltaría cambiar la posición a todos estos elites a la derecha si no hubiésemos creado un control de expresión nos tocaría ir cada por capa 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 y no solo a las visibles sino también a cada una de las máscaras y cambiar la posición a cada una de ellas pero gracias a una expresión y un controlador de expresión que creamos aquí en esta capita lo podemos cambiar a todo entonces vamos aquí a controlador vamos a buscar sus keyframes para ver los keyframes o los fotogramas claves de una capa simplemente hay que presionar la tecla U presionamos la tecla U y aquí están los dos keyframes entonces simplemente nos vamos a ubicar en el segundo keyframe que es el que nos interesa y vamos a mover el atributo entonces al mover el atributo del deslizador estamos moviendo automáticamente gracias a las expresiones todas las posiciones de todas esas capas que hemos duplicado que hemos duplicado entonces ahora si sale entonces hacemos play y ahora si tenemos la aplicación como es debido a ok ya saben el porqué la importancia de las expresiones y los contrarios de expresiones en todo esto nos va a ahorrar muchísimo tiempo cuando querramos modificar algo muy bien señores dijimos dijimos que esta imagen que está dentro de la composición de transición era solo una imagen de referencia por lo tanto la puedo ocultar o la puedo borrar yo recomiendo ocultarla aquí un momentico con el ojito vale por si acaso de pronto la vamos a necesitar como referencia adelante y por ahora nos quedaría algo así vale porque no hay imagen de referencia en el fondo vamos a volver a la composición master aquí en la composición master lo que voy a hacer es regresar a la ventana de proyecto y ahora si voy a aplicar la composición de transición que ya hemos creado aplicarla por encima de la imagen de referencia vale la aplico aquí por encima y entonces ya aquí tendría la transición vale pero ustedes se preguntarán bueno pero no se aplica no se ve nada claro es que todas estas cosas que hicimos están dentro de una composición ahora como hacemos para coger todas esas propiedades que están dentro de esa composición contraerlas y aplicarlas en esta pues after effects nos da la opción gracias a la opción de contraer transformaciones donde encontramos esto señores bueno lo encontramos en la columna de contraer transformaciones de hecho vamos a hacer clic aquí abajito en la ventanita y es esta el pequeño solecito ese que está por ahí esto contrae las transformaciones entonces claro esta es la capa vamos a contraer las transformaciones perdón esta es la composición vamos a contraer las transformaciones de todas esa composición y si hago clic aquí entonces ahora sí tengo ya se me aplica esa todo lo que tiene esa transformación de esa capa se me aplica directamente a cualquier imagen que yo coloque aquí abajo a cualquier imagen entonces de esta manera ya tenemos la transición in como extra como extra para terminar ya esta primera parte de este video tutorial vamos a crear unos controles de expresión para cambiar directamente aquí en la composición master los colores tanto de tensión como los colores del borde para esto entonces que se necesita para aplicar una expresión en esta composición crear una capa de ajuste que aún no la hemos creado la creamos allá en transición pero aún aquí no la hemos hecho entonces clic derecho nuevo y capa de ajustes le vamos a llamar controladores también ve no le di enter tecla enter bueno ahora sí controladores vale y a esta capa de ajuste de controladores le vamos a aplicar controles de expresión que en este caso es efecto controles de expresión ¿cuál me sirve? como vamos a cambiar colores me sirve control de color repito si usted quiere aprender mucho más sobre expresiones les dejo por aquí en la descripción y aquí arriba en la tarjetica los video tutoriales sobre que toco a profundidad sobre los controles de expresiones muy bien ya tengo control le he aplicado control de color esto ya tiene que aparecerme en los controles de efectos vale aquí hay uno y este lo voy a usar le voy a cambiar el nombre por eso presiono enter para cambiar el color del borde vale del borde de transición vamos a poner así color color del borde de transición vamos a aplicar enseguida otro de hecho podemos duplicar esto para no aplicarlo nuevamente allá en efectos entonces lo duplicamos y a este va a ser el color del tensión entonces vamos a poner así color tensión del de la transición vale de la transición muy bien entonces ya aquí tengo dos controles de expresión ahora simplemente hay que coger los colores de esas propiedades y parentarlos con estos controladores pero la pregunta es ¿cómo hago? porque para aquí abrir las propiedades de esos bordes de estos elipses tengo que irme a la composición de transición pero al irme a la composición de transición se me desaparece automáticamente la capa que contiene estos controles de expresión entonces ¿cómo hago yo para aparentar propiedades con un controlador que está en otra composición? ¿verdad? ¿cómo haría? bueno señores para esto tengo que desacoplar la ventana de la composición ¿cómo hago esto? voy a acercar para que ustedes puedan observar mejor voy a hacer clic derecho en el nombre de la composición en el que está en la línea de tiempo la ventana de la línea de tiempo en este caso es master clic derecho ¿vale? y le voy a dar clic en desacoplar aquí está desacoplar panel al desacoplar panel ya esto me queda flotante ya me queda aquí en el aire como una canción que dice aquí en Colombia una casa en el aire ¿vale? y entonces ya aquí me va a dar la posibilidad del programa de tener dos líneas de tiempo abiertas en el programa entonces por aquí tengo ya la de transición y por aquí tengo ya la de master la idea es colocarla por aquí abajito que no les tape porque no sirve de nada que le tape allá los controladores tienen que ser visibles la ubican aquí a un ladito a la izquierda que no les tape los controladores y aquí en la de master van a seleccionar los controladores y aquí vamos a buscar las propiedades entonces las propiedades que me interesan para este caso son la del borde de transición y la del color de tensión vamos primero con la del borde entonces vamos a buscar aquí borde ¿vale? vamos a abrir de hecho vamos a acercar para que usted pueda ver mejor borde contenido élite relleno ¿vale? que es el relleno y aquí está el color aquí está el color del relleno a este color relleno vamos a aplicarle una expresión como hicimos en la posición entonces tecla alterna presiono aquí interpretamos esto muy rápidamente esta propiedad es igual a contenido élite 1 contenido relleno 1 color ¿vale? entonces esta es la propiedad que voy a aparentar para esto tengo que seleccionar la capa controladores para que me salde la otra composición que hemos desacoplado para que nos aparezca ya en la ventana de controles de efectos y ahora aquí si vamos a hacer clic en el código de expresión pero pasa algo que hacer yo clic en el código de expresión se me desaparece allá en la ventana de controles de efectos ¿vale? entonces tenemos que hacerlo muy rápidamente mira hacer clic aquí se me desaparece ¿vale? entonces ¿cómo haría? vale para que esto sea posible hay que escoger hay que escoger abrir o más bien abrir estos efectos en la línea de tiempo esta que está acá porque si no no se nos va a poder entonces hacemos doble clic por aquí y aquí se nos ha abierto ¿vale? el efecto con el borde de la transición y por aquí está el color de la de la de la de la tinción entonces en este caso este es el de la tinción ¿verdad? o no este es el del borde el del borde entonces hago clic por aquí cojo la herramienta pickwick icono espiral pero ojo ojo de el de la expresión ¿no? de la expresión cojo por aquí y lo llevo al color que en este caso es el de la tinción ¿vale? este es el de la tinción lo llevo aquí interpretamos rápidamente aquí dice que esta propiedad es igual a la composición master ya no dice disccom ya no dice esta composición dice a la composición master a la capa que se llama controladores un efecto que se llama color de la tinción de transición color al clita y automáticamente ya se nos ha puesto en rojo el borde porque así está en los controladores buscamos la otra propiedad muy rápidamente que es la de tinción ¿vale? entonces aquí en tinción contenido elize 1 relleno 1 aquí está color vamos a aplicarle una expresión ya aquí está ahora cojo la herramienta pickwick y lo llevo al controlador en la línea de tiempo de la composición master en este caso que es el del borde ¿este es el del borde? no, este es el de la tinción ¿vale? el de la tinción aquí está y automáticamente hago clic afuera y ahí se ha teñido de rojo lo que no sé fue si ahorita yo vamos a asegurarnos que es el del borde yo lo a ver el del borde yo lo hice con color de la tinción no, aquí me equivoqué tenía que ser con el de borde de transición bueno, vamos a corregirlo muy rápidamente simplemente hago clic aquí cojo la herramienta pickwick y lo llevo al de color del borde ahora sí está rojo, rojo vale, Freddy ¿cómo vuelvo a aplicar o acoplar yo esta composición master en la línea de tiempo? bueno, lo arrastramos aquí justo en el título y lo llevamos a ver, a ver que se arrastre aquí lo llevamos justo en el centro de la línea de tiempo y aquí ya nos vuelve a aparecer acoplado acá abajo bueno ahora sí vamos a cambiar rápidamente los colores en la composición master vamos a ponerla por aquí esta composición master por aquí controladores entonces color del borde lo vamos a poner en blanco vale y el color de la tinción lo vamos a poner en verdecito así entonces ya aquí rápidamente en la composición master ingresando a la capa de ajuste que se llama controladores yo puedo cambiar el color de la tinción y del borde muy rápidamente bueno señores este ya con esto ya con esto hemos finalizado esta parte del videotutorial estén pendientes a la segunda y a la tercera parte para poder seguir con el resto de esta presentación y plantilla corporativa para eso es importante señores que estén atentos a nuestras plataformas y también que nos dejen un comentario porque usted deja un comentario y dice freddy a mí me gusta eso me motiva la verdad gracias por los comentarios cada uno de ustedes y no solo me motivan sino que también me ayuden a que este video pues le pueda llegar a muchas más personas y también conectense a nuestras plataformas en instagram en facebook en fredegaproducciones y en www.fredega.com señores ha sido todo un honor estar nuevamente con ustedes nos vemos en la próxima un gran abrazo hasta entonces gracias Gracias.